Bueno, hemos trabajado con varios proyectos, uno de ellos que ya tiene media sanción es el de inserción en el ámbito del trabajo privado para personas con discapacidad, hoy está a consideración de la Cámara de Senadores. Este proyecto de ley tiene como elemento bien relevante la posibilidad de incluir a personas con discapacidad en el ámbito del trabajo, la posibilidad de otorgar derechos, no de manera caritativa, sino de poner las cosas en su debido lugar, en su sitio, porque lo merecen así y porque son personas que deben gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona. Y otro de los proyectos que hemos presentado y que está a estudio de una comisión creada por la bancada del Frente Amplio en materia de vivienda, tiene que ver con la regulación del precio de los alquileres. Es un proyecto que pretende establecer un cálculo del precio de los alquileres adecuado a las circunstancias reales de ingresos salariales que perciben las familias en nuestro país. No estoy descubriendo nada al señalar que Uruguay tiene alquileres muy elevados, muy abusivos, que impiden muchas veces que la familia de los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a un alquiler en condiciones decorosas, en condiciones de poder asumir ese tipo de compromisos. Ese proyecto, como decía, está a estudio. Hemos estado el año pasado acá también en Salto presentando este proyecto y trabajando con el proyecto de ley de discapacidad, con distintas colectividades y comunidades, más particularmente con la comunidad sorda de Salto, donde realmente realizaron aportes muy buenos al proyecto y también sabemos que le están dando un seguimiento al tratamiento que hoy se está desarrollando en el Senado.